Bueno amigos, acá estamos con un video de cómo conectar el escáner, el JDAQ M100, que lo tengo por acá, y lo vamos a conectar con un solo cable. Acá lo tengo, JDAQ con un solo cable, y aparte de conectarlo con un solo cable, la toma de diagnóstico acá de la Honda, le voy a mostrar una, dos, tres, cuatro, como cinco formas distintas de conectarlo. Bueno, así que, es muy fácil y ya vamos a mostrarle cómo lo conecto. Primero, hay que identificar los cables de la toma DLC, ¿verdad? Voy a ponerlo ahí, a ver si enfoque, voy a poner el tester en corriente continua, de 0 a 20 volt, y acá como ven, le puse la, allá, tengo pinchado, acá el negativo del tester, en el negativo de la batería, y ponemos la moto en contacto, ¿verdad? Y con el botón en on, del apago rápido. Bueno, ponemos contacto allí, y nos fijamos acá. Vieron que acá arriba, tiene la trabita, y acá tenemos los cuatro pines. Vamos a empezar por el de acá arriba, a ver qué nos dice el tester, el multímetro. Bueno, ahí tenemos 11 con 32 volt. Cuando tenemos ese voltaje en una toma DLC, generalmente ese voltaje pertenece a una línea de comunicación de datos, que en este caso es un K-Line. Si fuera línea CAN, tendríamos dos líneas con dos volts y medio aproximadamente, cada línea, y ahí no daría qué protocolo sea el CAN. Pero acá tenemos uno solo, de 11 volts, y ese nos dice que es un K-Line. Bueno, vamos a fijarnos acá abajo. Acá abajo tenemos 12.45, quiere decir que ahí tenemos alimentación de batería. Este va a ser nuestra alimentación positiva del escáner. Acá dejimos 11 volts, que va a ser nuestro dato, que va a ser K-Line. Acá a ver qué tenemos. Acá tenemos 5 volts, eso es voltaje de servicio de esta toma de diagnóstico. Y acá tenemos 0.07, quiere decir que este va a ser nuestro negativo. Bueno, ¿qué me refiero cuando este de 5 volts es una toma de servicio para la moto? Es para conectar accesorios. En este caso, por ejemplo, este es el indicador de marchas de la moto. Este no lo usa el de 5 volts, pero si conecta en otro accesorio que pueda llegar a necesitarlo, los 5 volts lo saca de acá. ¿Cómo sabe las marchas la moto conectándose a través de este diagnóstico? Saca un cálculo entre la velocidad que va la moto y la revolución del motor. Y ahí sabe en qué posición de cambio está. Por eso los indicadores de cambio no son instantáneos. Siempre tienen una pequeña demora mientras hace ese cálculo. Es lo que me refiero a estos posicionadores de cambio, ¿verdad? Que van conectados allí. Vienen específicos para cada moto, ¿verdad? Tienen que la ficha adaptarse a este que va acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es mostrarle el plano para que a ustedes les quede ahí y sepan a qué conectarse y los colores y los cables que tenemos acá atrás. Ya vamos a eso. Bueno, acá tenemos la toma de diagnóstico vista de frente con la clavija que yo les mostré ahí. Y estos son los escastres para cuando viene la toma del DLC ya específica para este, ¿verdad? Como el que yo les mostré ahí al principio del video. Bueno, dijimos que el de la punta, el de arriba a la izquierda, era la masa. Que es el cable de color verde. A la derecha, arriba que vimos acá, le tenía 11 volt. Esa es nuestra línea de datos K-Line, ¿verdad? Y acá abajo dijimos que tenemos el positivo, nuestra alimentación del escáner. Y acá tenemos 5 volt que es de servicio, ¿verdad? Ahora vamos a conectar el escáner. Para conectar el escáner solo tenemos que alimentarlo y darle la línea de datos. Así que vamos a eso. Bueno, el escáner para alimentarlo lo puedo hacer exteriormente, ¿verdad? Sin conectarme de la toma del DLC. Yo lo voy a hacer a través de esta clavija y esta pinza que la voy a conectar a la batería, ¿verdad? Conecto el positivo. A ver si ven allí, más amplio. Ahí conecté el positivo. Y acá conecto el negativo. Acá en el escáner tiene, acá ven, esta ficha acá que yo conecto ahí. Y ya se va a energizar el escáner. ¿Verdad? Ahí lo está energizado. Bueno. Ahora lo único que me faltaría es conectar un cable. Con solo un cable. Miren. Este lo hice yo casero. Meto una ficha. Y acá el otro. Y acá en el escáner. ¿Vieron la toma OBD? Acá donde ponen los adaptadores para conectarse. Bueno. Acá buscan. A ver si lo logro enfocar allí. Vieron que hay todos números acá abajo. Y ahí le indica el número de pin. ¿Verdad? Son 16 pins. El pin número 7 corresponde a la línea de comunicación K-Line. Entonces buscamos el 7. Que es este. Y conectamos acá. ¿Verdad? Ahí estamos el 7 conectado. Y este lo conectamos. Acá el cable que dijimos que era. El cable naranjo con raya blanca. Que va a ser nuestra línea de datos. Enchufamos acá. Ahí estamos enchufados. Y ahora vamos a ver si. Si se comunica o no el escáner. ¿Ven que acá te hice un enredo de cable? Bueno. Vamos a ponerlo ahí. A ver más o menos que se pueda enfocar. Vamos ahí. Vamos a buscar Honda. A ver si puedo enfocar. Ponemos un poco más acá. Vamos a buscar Honda. Honda. Y acá en todos los modelos. Vamos a buscarlo en CBR. Puesto en un CBR 500X. Y como pueden ver. No aparece. No aparece ese modelo. Así que vamos a buscarlo por autoscáner. Acá autoscáner. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Se conecta? Bueno. Ahí se conectaron. ¿Vieron? Nos conectamos con el escáner. A la moto. Con un solo cable. ¿Ven cómo está conectado allá abajo? Ahí tenemos. Un solo cable. Acá tenemos nuestra línea de datos. Y la alimentación que lo enchufamos allí. ¿Está? Y ahí estamos conectados. A ver los datos que nos da del motor. Bueno. Ahí tenemos los datos del motor. Y tenemos. Nueve páginas. De todos estos datos. O sea. Tres. Seis. Siete. Nueve páginas de siete datos. Bueno. Otra forma de conectarlo. Vamos a sacar contacto acá. Y. Vamos a sacar estas pinzas. Vamos a sacar las pinzas de la batería. Esta. Sacamos esta pinza. Y vamos a sacar el conector este que tenemos acá. En caso de que usted no lo tenga. Otra forma de. De alimentar el escala. Bueno. Acá sacamos todo este enredo. Y vamos a pasar a la otra forma. De alimentación. Volvemos a las pinzas. Acá agarramos. Mi pinza positiva. Conectamos positivo. Y acá conectamos negativo. Nuestro positivo. Como ven acá. Acá tenemos una línea de datos. Nuestro positivo. En la toma de dos. Va a ser el. El pin 16. Buscamos el pin 16. Y este. Acá va a ser nuestro. Positivo. Ahí está. Vamos a poner el escala. Acá si lo ven. Cuando explote. Cuando conecte el otro. Que explote todo. Y el negativo. ¿Dónde anda? Acá está negativo. Y nuestro negativo. Es el 4 o 5. Los negativos. De alimentación del escáner. Son los dos pins centrales. Más altos. ¿Está? Yo lo voy a enchufar. En el 4. ¿Cuál es la diferencia? Ven que hay ese energizado del escáner. En la diferencia. Entre pin 4 y 5. Que uno es. Más a general. Más a de chasis. Y la otra es más a de eco. ¿Está? Bueno. Y ahí tenemos el escáner energizado. Así. Ahí ya se. Se comunica también. Vamos a sacarlo del reflejo. De la luz del. Del teléfono. Y ahí tienen Honda. Dijimos. Autoscáner. También muestra la vez. Ahí va a variar esta vuelta. Y no es la información de la vez. Ahí está comunicándose. Se muere un poquito. Canline. A ver. ¿Qué pasó acá? A veces Honda. A veces Bosch. A ver qué pasó acá. Que no se quiere comunicar. Capaz que me falsoe algún cable acá. Que yo enchufé medio ahí. A la parchanta. Vamos para atrás. A ver si con los datos se comunica. Ah. Esperen que no puse contacto en la moto. Ahora sí. Vamos a poner contacto. Saqué contacto yo. Me olvidé de eso. Detalle. Que no les pasa a ustedes lo que me pasó a mí. Que me olvidé de poner contacto. Vamos para atrás. Y vamos a entrar de vuelta. De aceptar. Ahora sí. Vamos a entrar. Ahora sí. Ahora sí. Es el momento. Ahí entramos. ¿Vieron? Datos actuales. A ver de la ABS. Bueno. Ahí nos dice la velocidad de las ruedas. No sé por qué marca dos kilómetros. Pero si usted la gira. Eso aumenta. Sé que de inicio ya tiene ese parámetro establecido. Si usted mueve las ruedas va girando. Igual que los sensores de interruptor de freno y todo eso. Si yo lo aprieto. A ver acá. No voy a poder enfocar todo. Pero si yo lo aprieto. A ver si prendo o no. ¿Ves? Ahí. On. Off. On. Off. Así que. También puede aplicar el ABS. Opa. Que me fui para atrás. Y leer los códigos de falla y borrarlo. Vamos a fijarnos. A ver si hay algún código de falla. Tiene alguno. Acá. Tiene fallo. El sensor de velocidad. De la. No sé. Debe decir velocidad de la rueda delantera. Acá. Bloqueo de la rueda delantera. Circuito. De voltaje. En la fuente. Bueno. Vamos a mostrar otra forma de conexión. Así que ya dijimos. Que podemos enchufar un solo cable acá. Alimentarlo exteriormente. A través de esta claveja acá. Y ahora vamos a mostrar. Otra forma de conectarnos. Todo directamente. De. De la toma de diagnóstico. Allá abajo. Vamos a buscar más cable. Y seguimos conectando. Y haciendo enredo acá. Bueno. Ahora vamos a alimentar. El escáner. Y vamos a hacer todo. Desde la toma de diagnóstico. Les dijimos. Que acá era. De gasto. Acá abajo era. La alimentación de batería. 12 volt. Enchufamos ahí. Lo más prolijo que podamos. Y dijimos que acá. Era el 16. De lo BD2. Nuestra alimentación positiva. Enchufamos positivo ahí. Y nos falta. El negativo. Que hice el cable. Esperen que busco el cable del otro. Que no sé dónde lo metí. Acá apareció. Dijimos que. Nuestra masa. Era el de acá arriba. Cuando lo medimos hoy con el tester. Enchufamos acá. Son una precariedad mis fichas. Que dan lástima. Y dijimos que esta. Era 4 o 5 la masa. Vamos a ver si se energiza el escáner. Presten atención. Esperen que voy a poner contacto. Que hoy me olvidé. Ahí sí. Enchufamos. A ver si explota. No explotó. Ahí tenemos. Esperen que vamos a enchufar mejor ahí. Ahí. Opa. Que no le estoy mostrando. Donde estoy conectando. Ahí. Y ahí está. Y ahí estamos energizados. Ahí estamos todos conectados. Desde la toma de diagnóstico. Diagnosis. Honda. Me pasé. Honda. Acá. Autoscane. Y ahí tenemos la inyección. Y ahí entran todos los datos. Y ahí tenemos el motor. Bueno. Ahí llevamos tres tipos de conexión. Todo sin usar nada que no tengan. O sea, todo muy casero. ¿Verdad? Ahora vamos al conector universal. Que es lo mismo. Que lo hice hasta ahora. Pero que te venden la fábrica para hacerlo un poco más prolijo. Bueno. Acá tenemos el universal. El que te venden. Acá tienen que poner el adaptador. ¿Verdad? Que vienen con el scanner. Enchufan. Acá. En algunos países. Esto no le dicen enchufa. Le dicen pacha. Así que vamos. A empacharlo. Y. Vamos a darle alimentación positiva. Que dijimos que era. El de acá abajo. Ahí ponemos el power. El power negativo. Que dijimos que era este otro de acá. Que ahí va a prender. Y nos falta nuestro cable de datos. Que es Caline. Este que lo tengo tapado. Como vas a taparlo este. Y lo enchufamos acá. Bueno. Vamos al scanner. Honda. Honda. Acá dijimos que auto scanner. Y ahí. Sigue leyendo. Datos. Y ahí entramos. Vamos a buscar algún. Soporte de la tranja. Control de bomba A. Acá. Presor. TP. Vamos a ver este. Vamos a ver el acelerador. A ver si. Si. Como lee los datos. Ahí va leyendo. ¿Ven? Lee los ángulos. Lee todo. Acelerador a fondo. Suelto. Ahí está. ¿Ven que? Toda la forma de conexión. Y la última conexión que me falta. Que no se la voy a mostrar. Porque es inútil que se la muestre. El que viene la. La moto. Enchufan el DB15. Allí el scanner. Enchufan la ficha. Que va allí. Y está. Está conectado. Así que no hay excusa. Para conectarse a una Honda. No me digan que no les mostré. Todas las posibilidades. Que pueden haber. Para la Honda. Lo único que me falta mostrarles. Es el diagrama. Con los números del OBD2. Porque lo pueden enchufar directo. De acá a acá. Si quieren enchufar. Un solo cable de acá a acá. Y los otros lo alimentan de batería. Y tal. Y como pueden ver. Este escáner. Borra los datos de ABS. También inicia la SM. En caso que tengan que iniciarla. Por cambio de algún sensor. O lo que sea. Acá. Bueno. Borrarlo. Leer los códigos. Borrarlo. Acá. Configuración. SM. Ven. Ahí pueden iniciar la. La computación. Cambia algún sensor. O si desarmaron. Para hacer algo el motor. Y lo tienen que volver a armar. Bueno. Ahí reinician todo. Y después la parte de. De ABS. ¿Verdad? Que tiene el ABS ahí. También pueden borrar los datos. Y hacer todas esas cositas. Dato importante. De JDIAC este. Pasa que a veces. Si no trae el modelo. Como ahora que no trae. Y usted lo busca. Y lo encuentra por el autoscáner. También. Cuando no lo encuentran. Tampoco por autoscáner. Búsquenlo. Por OBD2. Por OBD. Perdón. Y aparte otra cosa. Y si lo encuentra por todo. Igual. Entran en todo. Porque a veces. Cambian. Cambian con la configuración. Digamos. A veces le dan más datos. Por OBD. A veces. Otra cosa. Por. Por la. Modelo específico. A veces le da otra cosa. Por autoscáner. O sea. Las tres. Le puede dar. Las tres iguales. O los tres diferentes. Dos iguales. Y uno diferente. O a veces entra en un lado. Y el otro no. Así que. Búsquenlo varias veces. Por. Por todos los protocolos. Que tiene el escáner. De comunicación. Búsquenlo por todos lados. Vamos a ver si se comunica por OBD. En este caso. Si hay suerte por OBD. Siempre demora un poco. En conectarse. Este tiene pinta. Que por OBD. No se va a comunicar. Pero por ejemplo. Yo ayer estaba. Con una. Usbarna. Creo que es el modelo 201. Es el modelo. Y. No se comunicaba. Ni por Bajaj. Ni por KTM. Y entré por OBD. Y por OBD. Si se comunicó. Por lo que veo. Esta no. La Honda no se comunica. O sea. Que tenemos. Cinco tipos de conexiones. A la toma de diagnóstico. Que les mostré más o menos. Y el escáner. Puede entrar por tres lados diferentes. En este modelo justo no. Pero en otro capas que se puede dar. Que muestra por el modelo específico. Por autoscáner de la marca. O si no por OBD. No se comunica. Ahí está. ¿Vieron? No se comunica. Así que les voy a mostrar el esquema del OBD. Y ya damos por terminado este video. Que se está haciendo largo. Y medio masa. Bueno. Lo que les explicaba del cable OBD. Si se fijan. Ahí están los números. De abajo. Del 1 al 8. Y de arriba. Del 9 al 16. ¿Está? ¿Cómo yo los conecté ahí? El. El power negativo del escáner. La masa. El. El pin 4 del OBD. Nuestra alimentación positiva. El de arriba a la derecha. Que vendría a ser el 16. Es nuestro positivo. Nuestra línea de comunicación. Que en este caso es un K-Line. Es el pin número 7. Ahí ponemos nuestros datos. ¿Está? Es muy fácil conectarlo. Casi que. No hay. Ya. Con todos esos datos. Si no se comunican ahí. Yufando así. No. No hay otra forma. Bueno gente. Espero que les haya gustado. Espero que no haya sido tan enredado. El tema de los cables. Y bueno. Si les pareció relevante. El comentario y todo. Como digo. Tenen me gusta. Aprenden ahí. Comenten. Todas esas cosas. Que siempre probamos. Los que estamos en esto. Gente. Hasta la próxima.